Vamos a ir a River, ayer Juan Cortés se hablaba, él se jugaba, siempre se juega. En general no le sale bien, pero esta vez parece que ha tenido éxito. La vida es jugársela, chicos. Qué pleno metiste, Juan. La vida es jugársela, sé que había mucha desconfianza. La cara de ambos, así lo denotó, me han llegado mensajes casi que tristes. ¿Por qué me dijeron? Tampoco era una cosa que usted estaba revolucionando el mercado periodístico, o sí. Ah, bueno, está bien. Yo sé qué le dio de comer un poco en la programación. No, no, pero la verdad era todo o nada. Yo, ¿saben lo que siento? Que en doble 5 es a todo o nada siempre, es al límite. Eso me gusta. Y si te equivocás, al otro día, es más, nuestro productor José Mario Alcuña me dijo, si vos le erraste, mirá que al otro día no vas a aparecer en pantalla. Entonces, eso quizás hasta me animó a ir por más. Y pese a la desconfianza, especialmente de Esteban Edul, que dijo, bueno, la tendencia siempre puede llegar a indicar que si le errás va a ser rápidamente olvidado esto y más allá va a jugar de 4 y moriría de 3. Bueno, pero si algo me enseñó el seno yaín, de lo tanto es hacer firme, aún ante el error. Pero en este caso, no hemos cerrado y Luis Oliveira es parte del once titular, de lateral por izquierda, en una práctica de fútbol que sigue desarrollándose. Ya sacaste mucha chapa, ya sacaste mucha chapa del acierto, te lo damos como válido. Explicar por qué, por qué él y no Mayada. Porque apela a la naturalidad, o sea, a no tocar tanto la defensa, a que en definitiva el 3 juegue de 3, el 4 de 4 y no mucho más que eso. Más allá, obviamente, que Oliveira que tiene en desmedro, claro, y el arquero en consecuencia bajo los tres palos, ¿no? Pero qué es lo que tiene, si querés, hasta... Porque de Moreira quedaron los dos remates, los dos remates en el segundo tiempo, pero fue ocasional, y él mismo dijo que no tenía ningún... Fue antinatural. No, pero fue ocasional cada proyección de Moreira. En el primer tiempo tuvo alguna, en alguna le costó perfilarse, en otra sí desbordó para el centro de Zurda, y si tenés un 3, en algún momento podés jugar. Los laterales, nos hemos acostumbrado que los laterales, que tiene que haber dos por puesto y que si no hay, hay que incorporar. Pero si el lateral suplente no es de las inferiores, ¿qué le pedís a las inferiores? Si el 9 de River es salario y el 9 de suplente vino de Uruguay. Si el enganche, o bueno, ahí está, tenés el enganche y después tenés Andrada. Si los volantes son todos refuerzos, Poncio hace un tiempo, Nacho Fernández, hoy Rossi, Domingo hace poco. Claro, si el central es también de refuerzo. El lateral tranquilamente podés ser inferiores. Generalmente son con un par de años más, ¿no? Una etapa de formación ya hecha, a Olivero le puede quedar algo. Y tampoco ha pasado últimamente en River, ¿eh? A ver, ¿cuál fue el último lateral surgido de las inferiores de River? Que recuerden, por izquierda. No hay, ¿eh? No hay muchos. No, derecha te iba a decir. No sé, Placente, Sorin. No, no, Placente ni siquiera. No, no, Argentina y Junior, los dos argentinos. No, te iba a decir últimamente a Becacis. Placente no, Sorin tampoco. Pero que tampoco fue tanto y que había llegado más tarde. ¿Por izquierda? No, no, y a Becacis tampoco es de inferiores de River. A Becacis llegó más tarde, sí, sí, llegó más tarde. A Becacis llegó. Es un buen juego que estás proponiendo. Por eso, después, por eso, por eso digo, es absolutamente válida esa apreciación, ¿eh? Las divisiones inferiores, entre otras cosas, tienen que servir para preparar jugadores que después actúen en primera. El tema de los laterales en el fútbol argentino, pero especialmente en River, son un tema. Los últimos laterales de River no han sido producto de las inferiores. De hecho, Camilo Mayada, que tampoco es lateral, tampoco han sido las inferiores de River. Augusto Solari, me van a decir, pero Solari es un 8 de venido A. Ahora, por izquierda, me cuesta mucho encontrar un jugador en esa posición. Y aparece Luis Oliveira, 17 años, ya jugó un partido como titular en la primera de River contra Newells. En realidad con otro contexto, en un contexto donde debutaron un montón de chicos, donde había quizás una preparación a futuro. Ahora es un torneo y un momento incipiente de un River que quiere crecer desde lo futbolístico y siente Gallardo que es el momento para ponerlo. Un 3 natural, un reemplazante con condiciones muy parecidas a la de casco, que quizás, obviamente, hoy le va en desmedrosa edad. Pero si no juega nunca, es difícil que obtenga experiencia. Por eso sería el único cambio de cara al partido del próximo domingo. Muy bien. Juan, un abrazo. No hay nada más, supongo. Ya estará el resto confirmado y hay que esperar el partido. Hay algo más. Ah, siempre. Hay algo más. River pierde un jugador. River pierde un jugador, por lo menos toda esta semana. La semana que viene también. Y dudo que juegue contra la defensa y justicia. Y estoy hablando de Marcelo Larrondo, que tiene un cuadro de Sinovitis en la rodilla, la rodilla operada. Evidentemente, esto a veces de sumar muchos partidos, aún en los entrenamientos, le ha jugado una mala pasada. Y por eso, no digo eso en volver a empezar, pero sí una semana, 10 días, estará descansando esa rodilla derecha que lo tiene a maltraer. Y por eso, afuera de los concentrados, seguramente en el partido del fin de semana, y también en el partido de Copa Argentina el próximo jueves. Gracias, Juan. Un abrazo. Ahora sí. Cuando me provocan con este tipo de preguntas, interrogantes, me genera una trama. Me quiero empezar a acordar todos. Se me viene a la mente Gustavo Lombardi, que lo tenemos todos los días acá. Los grandes han gastado un dineral. San Román salió de las inferiores de River, creo. Y es un lateral, pero en River ha jugado poco. Sí. Claro, aquellos que tuvieron... Pero San Román terminó jugando en todos los equipos, pero en River. No aparece. Bling, bling, chin, 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 chin. Gracias por ver el video.